Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos otra vez en Minecraft Y esto es lo que he hecho, lo prometido He ampliado un poco aquí la zona de tierra Y he vallado He ampliado la zona de las baquetas también porque estaban las pobres ahí un poco ¡Ay, está muy punta! Y aquí tenemos la máquina Bueno, aquí tenemos ya más 10 más de Qualcook Y aquí veis el líquido este, el Creostote Oil Os voy a enseñar Es que tengo aquí, no sé por qué tengo esto Ah, porque es lo que quería hacer, pero no me va a costar un huevo Vamos a poner Oil No sale, vale Creo su padre, esto mismo Uy, el timbre, ahora vengo Vale, pues sigo el Sol, Creostote Oil ¿Para qué? Bueno, eso, ¿para qué vale esto? Pues esto vale Para crear el Wooden Tide este ¿El Wooden Tide para qué vale? Pues el Wooden Tide vale para crear unos raíles Aquí los tenemos Raíles Para el Railcraft Con lo cual me va a llevar Mira, otro más Me lo llevo Me lo llevo Me lo llevo Por allí Porque voy a hacer cositas ¿Qué iba a hacer? Voy a ver cómo está aquello Cómo necesito Estaba aquí cocinando estas cosas Las voy a guardar por aquí Porque aparte voy a tener que hacer más Esto ¿Cómo se llega, tú? Voy a tener que hacer más baúl Más baúl Ah, no, que ya hice Voy a tener que hacer más pipes Porque quiero hacer cosas A ver Déjame ver cómo lo tengo esto Déjame ver cómo lo tengo Cómo vas de agua Vamos a darle un toque Tide dos de carbón Estoy por retroalimentarlo ya directamente Los baúles estos cómo van Se están llenando mucho, ¿eh? Voy a llevarme esto Ahora que tengo sitio Me voy a llevar todo esto Voy a empezar a meter en los hornos En casa Y eso me lo llevo El carbón lo necesito Me lo llevo Lo que quiero hacer es Varias cosas Esto está soltando mucha energía Y estoy perdiendo mucha energía Entonces Quiero empezar a almacenar energía En unas cositas O sea, esto puse aquí el agua Y no está llenando abajo ni de coña Como me caiga, me revienta Vale, entonces lo que quiero hacer Es que esto se retroalimente Para esto necesito pipes Necesito pipes De estas, de estas y de estas Con lo cual voy para allá Y un engine Necesito un motor también ¡Ay! Voy para casa Pensé que era Germán Pero no Germán es negro, de marrón Vaya, por Dios Bueno, pues lo he dicho Voy a hacer mis cositas Voy a hacer mi engine Y mis cosas Voy a coger aquí Metal Es lo primero que... Voy a meterte aquí ya Aquí no, aquí Toma, 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 toma Toma Esto luego lo hago Entonces vamos a ver aquí ¿Tienes carbón? Sí, pues dale caña al mono Voy a hacer... Voy a hacer bastantes ya Así Venga, hazte Voy haciendo esto Voy a hacer una siesta Porque estoy cansada ¿Sabes? Me gusta a mí esto de dormir Me motiva Me da energías y fuerzas Después de un día largo De trabajo duro Vale, entonces quiero hacerme El motor Engine Engine Quiero hacerme Este No, este Pistones Voy a hacerme Es que no sé ¿Qué hacer? Voy a hacerme un motor Por lo de ahora Solo uno Voy a hacer el pistón Y dos ruedas Vale Pistón Necesitamos Reston Necesitamos Piedra y madera 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 no tengo Uff Bueno, pues cojo de esta Es que está talando Está talando En lo que hacía cosas Y digo Voy a talar un poco también Porque me estorbaban algunos árboles Más que nada Entonces pues por eso vale Vale, a ver si me acuerdo como era Vamos a intentarlo A la primera Y si miraba el crafteo Creo que era así Madre mía Estoy hecho un aplauso Vale, ahora las ruedas Hacemos dos ruedas Dos ruedas Dos ruedas Vale Voy a por las plaquitas Placas Uy Placas Hazte, hazte Que tienes Ay, no tienes energía, mamón Toma Vamos Hazte rápido Bueno, que con esto me llega, ¿no? Pero vaya que Voy a meter esto Voy a quitar esto Voy a meterlo aquí Voy a quitar esto y esto Y me voy a meterlo para mí Voy a meter esto aquí y aquí Vale Uy, que me mareo Creo que ya puedo hacer esto entonces, ¿no? Uno, dos, tres No tengo el cristal Ah, mira que tengo dos más aquí Me cago un sampito pato Me llevo esto Me llevo golden conductive No sé qué Esto me lo voy a llevar a hacer falta Esto me lo voy a llevar Esto me va a hacer falta Madera tengo Esto me va a hacer falta Vale, vale, vale Ahora sí no tengo la mano Pero tengo poca Bueno, no pasa nada Uno, dos y tres Yo me calmaré Y todos lo veréis Y esto era así y así Y aquí que iba El pistón Vale, entonces necesito Una conductiva de madera ¿De esa voy a necesitar más de madera? Wooden pipe Vale, una de madera Bien Más Necesito más de oro Tengo seis Tengo seis, me llevan Necesito de líquido Dos, van a ser pocas Van a ser pocas Ah, pero espera Vale Dos, cuatro Y si le meto restos a esto Hago de estas Y tengo seis Creo que me van a llegar seis Mira, voy a cogerlas ¿Por qué no se me han rejuntado? Ah, me ha asustado, eh He dicho, ya le he liado ¿Ya le he liado? Esto por aquí Me llevo el cloak Esto por aquí Esto por aquí Hazme cuenta que bien Vale Entonces tengo esto Tengo esto El cristal lo voy a dejar aquí Tengo el cloak Ay, espera Que paro esto ¡Párate! No Te dejo dos Y vas que te matas Y esto me lo llevo Y lo voy a guardar aquí Lo voy a guardar aquí Vale Y yo creo que como estoy en mi coche No puedo ir para allá Tararataratarataratar Porque voy a hacer la retroalimentación Para la pam No habrá amores en la costa, ¿verdad? Vale Vas un poco escaso de agua Y de carbón no te digo nada Espérate Ponte así Más mejor Vale, entonces Pam Tú Dame Fuera Tú Fuera Ah, mira Tengo unos cubos aquí Porque voy a hacer una cosa Y es lo siguiente Voy a quitar este agua Joder Se me ha quedado Esto Y esto Voy a ponerlo Ahí abajo Que es tontería Porque no llega para abajo Así que la quito Voy a poner Voy a poner piedra Y no tengo ¿Cómo que no tienes piedras ahora? Si tienes aquí toneladas Y toneladas de piedra Piedra en cantidades industriales Como venga un creeper aquí un día Yo voy a tapar esto un poco Por aquello de evitar peligros Pero como venga un creeper Me cago en la leche Que lo estoy poniendo todo mal Como venga un creeper un día Me va a tomar por saco Eso es así Y lo sabes Y lo sabes Sara Me ahogo Sabes que algún día Eso te puede pasar Vale, suficiente Vale, déjame pensar Entonces Esto tiene que ir aquí Porque es el motor No lo traigo redstone ¿Verdad? Me cago en la leche A ver si hay aquí Uy, que puntería macho Redstone Redstone Un palito para mí Esto me lo guardo Te voy a poner aquí Vale Necesito vapor ahora Que venga Vapor Vale Shift y click Para que venga No, no, no No quiero que te juntes Shift y click No quiero que te juntes Me cagan las juntanzas ¿Sabes qué te digo? Que esto es un absurdo Ala, ya está Mírate bien Ahora Ya no te juntas Joder Menos mal que lo he hecho así Venga, vete llenándote ¿Te has quedado así o que no? No, tienes, tienes Tienes de todo Venga, vale, vale, vale Y ahora sería ponerle El de madera Tal que aquí Y el de oro aquí Y a rejuntarlo con este Pero espera que llegue A cuatro megajulios Por lo menos No, 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 no ¿Por qué está sacando vapor? Hijo de mi vida Si por abajo no sale vapor Vale, y ahora pasas agua Sin... ¿Me lo explicas? O sea, esto está mal O sea, ¿por qué saca agua a la pump Si no tiene electricidad, tío? Que me ahorro esto, eh Yo flipo Me está sacando agua Esto que lo han cambiado Porque antes si no le metías electricidad a la pump No iba Igual entra y salva por el mismo sitio No, porque no puede ser ¿Sabes qué voy a hacer? Me voy a crear unas cosas No sé cómo se llamará esto Power, a lo mejor No No sé cómo se llama Voy a buscar aquí Las cajitas que almacenan la energía Y a tomar viento, tío Y voy a empezar a ahorrar energía de esta manera Porque estoy un poco hasta las narices De tirar energía Y luego hasta la puedo usar para cualquier cosa A ver si las encuentro Tienen que estar en algún sitio O sea, claro Aquí no Aquí no Aquí están Esta es por ejemplo La básica Pues la básica ¿Cómo te haces? Básica Su padre Ah, esto se hace fácil Y voy a empezar a almacenar energía, tío Porque llegará un momento En el que esto no me haga falta Porque la quarry Se tendrá que acabar en algún momento Ya está bastante abajo Debería tener que mover de sitio Y mira, tío Es que ya no tiene sitio esto, eh Dame tus... Uy, no, tío Dame esto todo Me lo voy a llevar Mira, el carbón me lo llevo también, tío ¿Cargón? Venga Toma, ¿quieres carbón? Toma, carbón Come Pues para, para Buah, esto está a tope Como reviente la cago Aquí ni nada Vale Voy para allá Y voy a hacer esto, entonces Venga, llévame ya Voy a hacer esto y punto, tío Mierda todo O sea, es que no entiendo la pampesta rara Que hace lo que le da la gana, básicamente Vaya Vale, esto me lo llevo Y lo meto aquí Falta uno, eh Esto, fuera No sé qué he hecho, pero me falta uno aquí Por meter Y no sé cuál es Ah, que no he metido aquí Uranite Cerros Lidore Silver Claro, es que esto no hay que tal Esto va para aquí Y la lápiz No sé qué hace aquí la lápiz, tío La lápiz está aquí De toda la vida Vale Vamos a guardar esto aquí Esto también Vamos a coger oro Que vi que me hacía falta Osmium Me hacía falta Voy a coger más de oro ¿Qué más me hacía falta? Estoy perdido, tío No me lo puedo creer ¿Dónde estaba esta mierda? ¿Por qué se me ha cambiado? Es que no le he visto ni el nombre ¿Aquí cómo se llama? Basic Basic Pues por basic se encuentra Vale Redstone lápiz Stilingot Fua No hace falta más Stilingot No tengo suficiente Stilingot Y Stilingot Yo creo que Venga, energía No, ¿verdad? Ya lo sabía Tiene que ser ¿Y aquí? Vale, tío Pues voy a hacer el Stilingot De toda la vida Y punto Dame carbón Voy a hacer el Stilingot así Bueno Voy a hacer seis Ya me quedan cuatro después guardados Vamos a meterlo por aquí Riau Dame estos dos Stils que tengo Lapis Reston Estos dos que me quedan aquí sueltos Vale Se me pierde, tío No sé por qué Vale Lapis Reston Stil y Osmium Vale ¿Qué más? ¿Esto cómo se hace? ¿Con oro? Ah, esto, vale Yo tenía por aquí Mira lo que Mira lo que Mira lo que Mira lo que Dos Y dos cuatro Ya lo puedo hacer Osmium Un, dos, tres, cuatro Stil Aquí está Vale, ¿qué más? Lapis ¿Esto cómo se hace? Esto espero que lo tenga que estar cargado Espero Porque ahí Me cago en la leche Bueno, si lo tengo que cargar Pues lo cargo en un momento Que tampoco pasa nada, ¿no? Que son dos minutos Supongo que sí que tendrá que estar cargado Pero que pone aquí Ah, no, está vacío Vale, pues lápiz y reston Lápiz y reston La tengo aquí Lápiz aquí Esto por aquí Y esto por aquí Y el otro Ah, por aquí Alá, ya está Ahora tú te guardas 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 Voy a hacer eso Voy a empezar a almacenar energía Porque a la acuari Le queda menos vida Que poca Con lo cual Luego sacaré energía Que almacene Del mismo Cubo que lleva aquí en la mano Para la acuari Cuando la tenga que mover Y cuando la tenga que mover Sí que ya la voy a hacer Grande, grandiosa Un elepante Ahí, ahí Un elepante Vale, vale, vale Eso está Petadísimo de todo ya Así que Tráemelo para aquí Y veis Ahí se va llenando O sea Tiene 5 megajulios De capacidad Y mira Ha parado de llenarse Por algún motivo No me preguntéis ¿Qué está pasando, majo? ¿Por qué has parado? Uy Porque va muy a fuego Esto, ¿qué? No, no puede ser Un vapor tiene O sea Ha dejado de enviar Por toda la cara ¿Por qué dejas de enviar? ¿Qué está pasando? No, es que por el negro No la puedo meter Porque el negro es la salida No envía ahora Se ha quedado ahí parado Y no entiendo por qué Voy a quitar el El engine este Lo voy a volver a poner A ver si es que se ha quedado Loquísimo Pues no envías, tío No envíes, eh No envíes Ahora está enviando Me cago en un santito gato A ver, cable azul Te quiero ver Ahí está Pero se queda parado En 26 ¿Por qué? 26.41 Y se para Ah, vuelve a enviar Vale Bueno, pues poquito a poquito Irá enviando No envía todo lo que yo había probado No sé por qué motivo Porque esto tiene vapor aquí Pero va a aburrir Y por algún motivo extraño ¿Veis? Da de muy poco Muy poco Pero bueno Mientras vaya enviando Es buena señal Es buena señal Y la quarry se ha parado ya Sí La quarry ya se ha parado Con lo cual Is the time Vamos a quitarla Bueno, no Espérate Vamos a quitar esto Porque me reviento Me revienta todo esto Vale, voy a quitar el engine este Mmm Voy a quitarlo todo Voy a quitarlo todo Y que el vapor que genera ahora Que se lo mande aquí a esto Y punto Y punto Esto fuera Es más, estoy por poner los tres motores Mientras Hasta que no coloque la quarry en su sitio A que envíen Cositas A que envíen la energía Al Al cubo Estoy por hacer eso, eh Y creo que lo voy a hacer Mientras Que no me tardo No me tardo nada No me tardo nomás Vale Porque tengo que hacer Ahora sí Vale, es como se va llenando ¿Veis el progreso de la barrita verde? Que ya va bastante mejor Entonces lo que voy a hacer A lo mejor ahora Es Bueno, si no a lo mejor Lo voy a hacer y punto Ponte ahí Esto necesito Muy bien Es que no quiero que se cruce con esto Ya lo sabía yo Que iba a pasar esto Pero no pasa nada Porque la pongo aquí Y me la pica un pollo Vale Ahora sí Víamelo ahí Y toma una de resto Para que te animes Espérate ¿Cómo vas? ¿Ves? Esto va generando ahora de fruta Madre Y por lo menos No pierdo la energía ¿Esto sigue enviando agua? Ahora ya no envías agua, eh Ahora ya no es tan No es tan chulito Ahora que la estás sacando Que me lo creo todo 3,9 megajulios Vamos que tú puedes Vamos campeón Ahí estás Mándaselo aquí al colega Eso es Estupe fantástico ¿Y tú cómo lo llevas? 4 megajulios Ustras, me he quedado aquí Una de estas Vale Pues ahora nos queda Llevarme esto Carbonada Esto Y esto Y aquí, visto yo Miradlo aquí Ya sabía yo Y me queda entonces Poner la quarry En otro sitio Y hacerla hiper mega grande Pero quiero hacerla cerca Cerca Bueno, cerca me da un poco igual Porque hago más cables De conductividad Y ya está Así que voy a hacer Voy a casa Voy a hacer Los virotillos Estos azules Que no me acuerdo Como se llamaban La verdad Para poner la quarry El tamaño que yo quiera Antorronchas de redstone Mira, voy a llevarme Voy a llevarme esto A ver Necesito más de estas verdes Tío Y no tengo más cactus Pero tengo aquí fuera Buah, sí, ya tengo Ya, vaya Sácate, vaca Sácate Que te cierres Toma, toma, toma Cinco Ay, ¿cómo vas? Ay He puesto un cubo aquí ¿Cómo lo llevas? Bien, eh La mamá La mamá Parece que no genera nada Pero como lo voy quitando poco a poco Pues claro Es lo que tiene ¿Cuántas vacas hay aquí de repente, no? Bueno Al lío Quiero Quiero Ay, me da la monca Métela en el horno Que eres una estonda Que echan cargo Deja de mi vida Vale Bueno, pues no tengo un sitio Pues ahora Ponte ahí, ponte ahí Ponte ahí Esto no es Tiki, tiki, taun Tiki, taun Tiki, taun Taun, taun Tiki, taun, taun Esto para afuera Eso también Esto y esto Por aquí Y esto por aquí Y, 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 y Y eso también Vale, tengo la cuarga en las manos Voy a hacer más de esto Tengo esto Tengo que hacerme baúles, eh Tengo que hacerme baúles Voy a coger copper Voy a coger silver Que tengo bastante Voy a hacerme dos baúles de silver Grandes Sí, yo sí, así Imprevisible Imprevisible completamente Voy a hacerme dos baúles grandes Porque voy a hacer una mega cuarri Una mega cuarri Tú, fuera de vista Una mega cuarri para mí ¿Cómo se llamarían? No me acuerdo cómo se llamaban Eran marcas o marx o algo de eso Se llamaba la movida esta que yo estoy buscando Dame esto Ponte aquí Vale ¿Y mis tubitos de oro? No, son de madera ¿O coño, mis tubitos de oro? Bueno, algo más, no pasa nada Si será por oro No, tampoco tengo tanto, pero vaya Joder, yo juraría que tenía, ¿eh? Esa al revés ahora Ocho Y tengo cinco Pues ocho Venga Tengo seis Menuda caca de la vaca Pues voy a ponerle dos redstone Y me hago de los de energía Porque seguramente también me hagan falta Me voy a llevar el cristal por si acaso No, voy a dejar el oro Me da miedo llevarme tantas cosas Vale Fuera de aquí ¿Qué me falta? Esto lo tengo por aquí No sé por qué Ah, porque no lo puse Vale ¿Qué me falta? Ah, los marks No sé cómo se llama esto A ver si se llama mark Mark Míralo Esto es lo que yo quiero Que es de redstone y lápiz Vale, pues necesito Redstone tengo aquí Necesito lápiz Palitos Joder Así que tengo madera aquí La cía La cía Voy a hacer más Venga, hago diez de redstone Lo tengo por saco Y ahora hago Un, dos, tres, cuatro De marcas Esto fuera Esto por aquí Yo creo que ya lo tengo todo Todo Vale Tengo las marcas Tengo esto, tengo lo otro Voy para allá Me voy para allá Para acabar de hacer la quarry hoy Venga Vamos Teleportame Vale Y la quarry la voy a hacer ¿Dónde la hago, tío? Tío A ver Déjame pensar Bueno chicos Pues todo solucionado Ya está La quarry colocada He cortado Porque se estaba esto alargando demasiado Y yo no, no Y luego se me quitó la Bueno, era una movida Que no os voy a contar aquí Que es a tontería La quarry colocada Con su, ya está grandecita Con los dos baúles aquí Ya veis que está sacando tierra por un tubo Energía A tos, pedepagua Aquí tengo dos engines Bastante bien, la verdad Y, como veis Aquí también me ha cortado el cubo Porque no me llegaban las tuberías Tuvo que acortar y acercarlo Y está casi lleno El cubo este lo puedo sacar Las veces que me dé la gana Como veis Aquí lo veis que tiene Te enseño la energía que tiene Así que lo puedo volver a colocar ahora Para que siga esto Aquí diciendo Mete, mete energía, mete Y esto Pues tengo que al final Tengo que hacer algo con esto Ponerle un tubo aquí Para que le dé energía también a él No tengo más en la mano Así que Lo haré en la siguiente Espero que os haya gustado Y nos vemos pronto Hasta luego